Pero lo único que me pone contento Es los nervios Yo ya no tengo nervios jugando a nada Pero yo sé que a ellos les va a influir Si llegamos a ganar nosotros Les va a doler, eh Por primera vez los vamos a ver sufrir algunos Sí, pero si no ganamos la salvación también No, no, fuimos Esto es vida o muerte Pero ellos también es vida o muerte Pero van a estar tranquilos En el sentido de que Hay que enfocarse en las dos, ¿por qué? Sí, y sí, las dos sí o sí Porque aquí voy Pero aquí voy con que lo ideal es que sean los dos días No, obvio Si tú ganas mañana, pero yo no gano el jueves Si tú pierdes la salvación el jueves Bueno, pues tengo 50 Ellos van a estar muy relajados Y saben que si van contra mí o si van contra ti Si ya sacaron a Ricardo Ya ellos saben de que nos sacan cualquier otro En la placa ya estamos muertos Muy buenas mis queridos Condor seguidores Porque sin este reality que está dando Y va a dar mucho Pero que mucho Que habla de gente Falta de contenido en las noches Ya sabemos que el cuarto mal sabe Que tiene todas las de ganar Y se acuesta toditos tempranito Ya prácticamente Se han dado cuenta de que Cualquiera que vaya con los integrantes Del cuarto tierra Ya saben que quedan solamente dos Sián y Agustín Por la salida anoche De la cara de eliminación De Ricardo Lo cual ya eso lo sabíamos Eso ya era de saberse de una Era muy predecible De que salía Ricardo anoche Nadie lo quería dentro de la casa Nadie quiere a nadie De los que quedan adentro de la casa Como tal Sián y Agustín No los quiere El público ya Quiere que lo saquen Vimos que los patrocinadores Se han ido poco a poco Y esta cadena Se ha ido a la deriva Tanto con Endemore En verdad Le ha salido todo mal Gente Todo mal Desde que Adrián Marcelo Estuvo en la En la casa Y no salió Cuando tenía que salir Los patrocinadores Se enojaron tanto Que lo hicieron que saliera Y se fueron Uno Tras uno Tras otro Tras otro Los patrocinadores Inclusive Ya saben que En el video anterior Le leí Si no viste el video anterior Pasa luego de que veas este Le leí El meme O el memo O el comunicado Vamos a ponerlo de esa manera De Didi Que ya Rompieron relaciones Con la casa de los famosos Temporada 2 Y cualquier otro Reality Que tenga que ver Con la casa de los famosos Que ellos Van a emprender Otro camino Pero que ya No van a ser parte Ni van a hacer Promoción Ni nada por el estilo En esta En este reality De la casa de los famosos Sabemos que lo que queda Son dos Semanas y media Casi tres Por ahí Un cachito De casi dos semanas y media Para que este reality termine Y ya está muy predecible Todo lo que está pasando ¿Qué sucede? En esta conversación Que yo les traigo Para ustedes Agustín dice Que es lo que le pone feliz Es Los nervios En cuestión de que Se supone que hoy es gala Digo se supone Porque estamos viendo Que las galas Están muy aburridas No tienen contenido No tienen absolutamente nada No tienen patrocinadores No tienen anunciantes Está terminando la gala A veces Hasta un poquito Antes de lo previsto Así que esto Cada vez se está poniendo Peor para Para esta cadena Gente Él se refiere Que tienen que ganar El liderato Hoy Ser el líder De esta semana Y que también Conserven la inmunidad Para que salga Alguien del cuarto mar Lo cual yo creo Que posiblemente Es lo que va a ser La producción De que va a ser Todo lo posible Para que estos integrantes Los dos integrantes Que quedan Del cuarto tierra Se mantengan Hasta la final Al menos Uno de ellos Sea Sian O sea Agustín Para que Saquen a uno Del cuarto mar La próxima semana Lo cual Es lo que yo creo Que va a ser la producción Porque ellos Están trastocando todo No lo están haciendo Casa al público Cuando el público Quería que saliera Adrián Marcelo No lo sacaron Hasta que los anunciantes Se revelaron Y dieron que iban A quitar su patrocinio Lo cual vimos Que se fue en el café Se fue Los helados Alanda O Holanda Creo que se llamaba El Didi También se fue ayer Dio ese comunicado Inclusive Alguien parece Que le emprestó Un Tesla A la cadena Para que se montara Ricardo en la salida Bueno No sé Cada vez yo veo Esto más aburrido Más monótono Más predecible Inclusive El rating Yo creo que Ha mermado Bastante Yo creo que Todos los De este reality Los que trabajan Incluyendo A Galicia Montillo Y todos Los presentadores Estarán locos De que se acabe Todo esto ya Para irse a su casa Porque de verdad Ya no lo veo Como estaba Semanas atrás Si tú Verifica Y ves como estaba Dos o tres semanas atrás El rating Estaba bien alto Pero de la noche A mañana Cataplumpumpan Se fue todo Así que hay que estar Bien pendiente A todo esto También Agustín dice Van a escuchar Una motora Que prendieron por ahí Agustín dice La esperanza Es ganar El líder Y la salvación Ellos están Enfocándose Que tienen que hacer eso Para sobrevivir Saben que no van a ganar Pero para sobrevivir Una o dos semanas más O a ver si llegan A la final Y también Si caemos En placa Ya sabemos Que va a pasar Dice Cian y Agustín Que ya ellos saben Automáticamente Que están No quiero decir Esa palabra Ya saben Están eliminados Están eliminados De la competencia Porque saben Que nadie Los quiere Dentro De la casa Bueno gente Ya ustedes saben Suscríbete Deja tu like Comenta Activa la campanita Las notificaciones Sobre todo Coméntame Ahí abajito Que tengo un Cabezón Que tiene La motora Parece que la está Calentando ahora Y no pude esperar Un poquito más Y van a escuchar El ruido Pero ya saben Suscríbete Deja tu like Comenta Activa la campanita Las notificaciones Sobre todo Coméntame Ahí abajito Como tú estás viendo Esta reality Crees que la producción Hará los chanchullos Que siempre hacen Para que el cuarto tierra Se mantenga Al menos uno Uno de los dos Que quedan En la final Para que se mantenga En el líder Esta semana Tengan la inmunidad Para que salga Uno del cuarto mar Que es lo que yo creo Que es lo que va a pasar Y como dije Esto está muy predecible Coméntame ahí abajo En la cajita de comentarios Dejarás de ver Este reality En lo que queda Crees que habrá Otra temporada Una tercera temporada En la casa De los famosos De México Como veo las cosas Yo creo que no Patrocinadores No tienen No se fueron No sacaron A Adrián Marcelo Cuando tenían Que sacarlo Y perdieron La oportunidad De todo eso Que tenía De anunciante De verdad Ellos la cagaron Como decimos Acá en Puerto Rico Así que no sé Coménteme ustedes La cajita De comentarios Que opinan Y crees Como están viendo Todo esto Seguirás apoyando Estas dos cadenas Tanto la La casa productora Que es Endemore Como es Televisa En cuestión Esto es reality Porque lo mismo Pasó en Telemundo Ellos hacían Lo que le daban La gana Con la producción O sea la producción Hacía lo que le daba La gana Sacaba a quien Le daba la gana Y aquí trataron Hacer lo mismo Como un formato Algo parecido Como lo que pasó En la casa Famosos Estados Unidos Temporada 4 Lo cual se le salió De las manos Y perdieron Todo eso Que tenían De anunciante Y patrocinador Así que nos vemos En el próximo video Este es Condor Boricua La ITIPR Que te trae Todo lo relacionado Con este reality Que está dando Y va a dar mucho Pero que mucho De que Ahora si nos vemos En el próximo video Familia Chau Pero Lo único Que me pone contento Es los nervios Yo ya no tengo Nervios jugando Nada Pero yo sé Que a ellos Les va a influir Si llegamos A ganar nosotros Les va Les va a doler Por primera vez Los vamos a ver Sufrir algunos Si pero si no Ganamos la salvación También No nos fuimos Esto es vida o muerte Pero eso también Es vida o muerte Pero van a estar tranquilos En el sentido de que Hay que enfocarse En las dos ¿Por qué? Sí Y sí Las dos sí o sí Porque aquí voy Puta Porque eso está así Asqueroso No sé qué hizo Dalas A mí que Gala Le picó a los botones ¿Lo qué? Le picó a los botones Sí Me dijo que le picó Pero mañana sí o sí Ya si mañana Fallamos ya Alguno de los dos Tendrá esperanza el jueves Pero alguno de los dos Nos vamos a matar nosotros Por eso Para qué voy con que Lo ideal es que sean Los dos días No, obvio Si tú ganas mañana Pero yo no gano el jueves Y tú pierdes la salvación El jueves Bueno, pues tengo 50 Ellos van a estar muy relajados Y saben que si van contra mí O si van contra ti Si ya sacaron a Ricardo Ya ellos saben De que nos sacan En la placa ya estamos muertos No tenemos Ya es un Ya sabemos Qué va a pasar En esa placa ¿Y el vino? ¿No te lo iban a poner? ¿No te iban a poner el vino? Ah Sí Que yo no tomé el antibiótico Por eso Hay que pedirlo, ¿no? Sí Pues sí No te lo iban a poner el vino No te lo iban a poner el vino No te lo iban a poner el vino Gracias.